La necesidad imperiosa, no solamente allí, de que el Estado vuelva a los lugares donde se retiró, sino en estar cerca de la gente para mejorar su calidad de vida, para generar acciones de prevención y fundamentalmente para generar las posibilidades de oficio y de trabajo para muchos de nuestros jóvenes y desocupados allí. Es indispensable que el Estado provincial pueda coordinar acciones con los municipios. Recorrer un barrio en Rosario, recorrer Villa Gobernador Galvez, claramente queda en evidencia la necesidad de coordinar esfuerzos. Hay mucho por hacer. Queda muy expuesta la falta de obras, queda muy expuesta la falta de obras esenciales. Zanjas a cielo abierto, sin cordón cuneta, falta de agua potable, falta de cloacas, falta de limpieza.